... Nosotros fabricamos una tecnología de pararrayos un poco distinta a lo normal. Los pararrayos estándares, de cebado o Franklin, lo que hacen es el Franklin bajar el rayo a tierra y el de cebado anticiparse y decirle que baje el rayo. Cuando un rayo baja, miles de volts se bajan a tierra y drenan. Y siempre pueden traer un problema de un accidente, algo que se queme, porque a veces la gente no le hace un buen mantenimiento a su sistema de tierra. Entonces, esta tecnología, que se llama pararrayos de sionizantes de carga electrostática, este equipo, a diferencia de otros equipos, de otros pararrayos, lo que hace es, para que se forme un rayo, si esto estuviera puesto en la punta de un edificio, en la punta de una torre, se carga eléctricamente el ambiente, de campo eléctrico que se llama. Entonces, cuando el ambiente está súper cargado, que la nube y la tormenta está arriba, esta tecnología es un condensador. Lo que hace es, drenar, significa absorber la energía que está en el ambiente, en partícula en miliamperes, y hace que evite la caída del rayo. Quiere decir que, él permanentemente está drenando el ambiente eléctrico en miliamperes, entonces no deja que el entorno se cargue de energía, y de esa manera no cae el rayo. ¿Dónde va toda esa energía eléctrica que va absorbiendo permanentemente el equipo? Esos miliamperes que son inofensivos, va a tierra, a un anillo de tierra, significa que tiene un conductor de tierra, que nosotros usamos de 50 milímetros, y tiene unas cuantas jabalinas o varillas de tierra. Es uno de los únicos pararrayos en el mundo que tiene un seguro de 500 mil dólares, en caso de que caiga un rayo, por una compañía paraguaya. Tenemos certificaciones, estamos trabajando acá con el INTI, estamos trabajando con instituciones para hacer todas las certificaciones, ahora tenemos internacionales. Es decir, nuestra tecnología neutraliza el rayo, anula el rayo en un rayo de 100 metros. Quiere decir que evitamos que caiga el rayo, no dejamos que el rayo caiga. Nosotros tenemos un caso en Cancún, de un hotel que tuvo problemas en su playa, tenemos 15 pararrayos puestos en la playa, para que la gente no tenga peligro de que le caiga un rayo. Entonces, como cada pararrayo cubre un diámetro de 200 metros, más o menos cada 180 metros se pone uno, y entonces evita rayos. Con un solo pararrayo, 100 metros de radio, son 200 metros de diámetro. Tenemos pararrayos nuestros instalados en Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana. República Dominicana es uno de nuestros principales clientes, protegemos sus líneas de alta tensión y sus subestaciones eléctricas. Hemos importado a Estados Unidos, Guatemala, Honduras, toda América. Hoy en día también nosotros, en Paraguay, protegemos lugares muy importantes, como el radar BOR del Silvio Petirossi. Nosotros no solamente vendemos el pararrayo, sino cuando alguien necesita instalar un pararrayo, tratamos de darle todo el asesoramiento para que no tenga problemas en la parte eléctrica, tenga protección en la parte, todas las protecciones necesarias. Gracias por ver el video.